O pueden expresar sus puntos de vista, obviamente, para dar sugerencias, buscar soluciones y coadyuvar a mejorar la calidad educativa. Entonces nosotros como organización y como UNE vamos a plantear eso al señor Ministro de Educación, que se revea ese tipo de circulares para mejorar el proceso y más bien buscar solución a los diferentes problemas que hay en educación en los actuales momentos. Entonces, igualmente... Sí, antes de ir a otro tema, licenciado Bustillo, sí me gustaría que, por ejemplo, tener un pronunciamiento en el caso de ustedes como dirigentes del Magisterio, en el sentido de, por ejemplo, las inversiones que se deben hacer en el sector educativo. Hace poco tiempo el Ministro de Educación había dado la disposición en el sentido de que ya no se pida a los directores o rectores del colegio, que ellos no pidan al municipio, al consejo provincial, a los gobiernos seccionales en general, pues, recursos económicos para tales obras de infraestructura educativa. Pero ahora asoma que también está la otra parte con el propio Ministro de Educación, un impase con el alcalde de Guayaquil, en fin, en el sentido, en cambio, de que por qué no los municipios, en este caso, le entreguen recursos al Ministerio de Educación para que emprenda obras de infraestructura educativa. No sé, esto, ustedes, ¿cómo? Sí, nosotros lo percibimos, eso más bien como una situación de juego político de parte de las alcaldías, de algunas alcaldías con el Ministerio de Educación. Yo creo que aquí nuestra propuesta al Ministerio de Educación ha sido de que ellos son los del órgano rector de la educación en el país y ellos tienen la obligación de resolver los problemas, principalmente de infraestructura, de falta de docentes y, por supuesto, de útiles escolares, de uniformes a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes que se estudian, que se educan en las diferentes instituciones educativas. Nosotros creemos aquí de que la mejor alternativa, la mejor solución es que el Ministerio de Educación inmediatamente busque un departamento oficial, el que sea responsable al cual podamos acudir a autoridades, dirigentes gremiales, padres de familia, periodistas, a exigir las obras de infraestructura en las diferentes dependencias educativas. Antes existía el DINSE, usted recordará, entonces al desaparecer la DINSE prácticamente ha terminado con los responsables que tenían que decir, bueno, esto está pasando, por eso no hay o por esto sí hay infraestructura en tal institución. Ahora querían los municipios, los consejos provinciales, influir en eso para poder de una u otra forma paliar en algo las necesidades múltiples que tienen las escuelas y los colegios. En algunas provincias, en algunos cantones, se han resuelto así los problemas. Sin embargo, están prohibidos también a través del Ministerio de Educación, a través de un acuerdo ministerial, aportar y también están prohibidos los rectores y directores solicitar obras a estas instituciones de gobiernos seccionales. Lo cual nosotros creemos que también debe entonces, si no quieren que soliciten y que hagan obra a los municipios y a los consejos provinciales, pues el Ministerio de Educación inmediatamente tiene que, yo que sé, poner una oficina, un departamento específico para que solucione los problemas múltiples de infraestructura, que es el principal problema aquí en la provincia y en el país a nivel nacional. Muy bien. Ahora, tengo entendido, licenciado Bustillos, que hace la semana anterior se reunió el Consejo Nacional de la Unión Nacional de Educadores. ¿A efectos de qué? Sí, justamente el día 21 de septiembre tuvimos el Consejo Nacional en la ciudad de Quito, en donde se pudo resolver algunas acciones importantes para los próximos días. Una de estas acciones y actividades es justamente que estamos haciendo la convocatoria pública al Magisterio de Santo Domingo y al Magisterio Nacional para la renovación de sus cuadros, de sus dirigentes del gremio. Usted sabe que, de acuerdo a los estatutos aprobados por el propio Ministerio de Educación en el año 2011, se reformó y se plantea de que los dirigentes duremos tres años en funciones. Nosotros estamos feneciendo ya en este periodo, por lo que hacemos el llamado y la convocatoria oficial a nuestros compañeros maestros y maestras, para que este día 29 de noviembre, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, se realizará el proceso de elecciones de los nuevos cuadros, tanto a nivel nacional, provincial y cantonal, de las diferentes regiones y provincias del país, para poder elegir a los hombres y mujeres que vayan a representar y que vayan a estar a la cabeza de nuestra organización, que es reconocida por el Ministerio de Educación y por este gobierno, en donde se aprobó inclusive las últimas reformas al Estatuto, haciendo hincapié al artículo 17 y 46 de los Estatutos de la Unión Nacional de Educadores. Nosotros estamos haciendo este proceso de convocar a elecciones para que los maestros, con total libertad y democracia, como siempre se ha manejado la Unión Nacional de Educadores, puedan organizar sus listas, puedan inscribirlas y participar en este proceso democrático, una fiesta cívica de los maestros y maestras, que somos la única organización que llamamos la votación popular secreta, en donde puede elegir y ser elegido representante de nuestra organización. Igualmente, también en este Consejo Nacional se pudo resolver el encuentro de educadores bilingües, que va a realizarse el 7 y 8 de noviembre en la ciudad de Cañar, en donde vamos a estar todas las provincias donde hay educación bilingüe. Santo Domingo también es parte de educación bilingüe, por lo tanto, tendremos nuestros representantes allá para discutir la problemática de la educación bilingüe, que ha sido un poco rezagada en los últimos tiempos. Vemos que no hay partidas docentes para este sistema muy importante en el país y en la provincia, por lo tanto, vamos a discutir ahí. Habrán 10 mesas de trabajo. Invitamos a los compañeros Sáchilas, maestros, que puedan también inscribirse en la Unión Nacional de Educadores y participar de ese evento a nivel nacional, que es muy importante. Tendremos representantes también de otras provincias, de otros países que vienen a visitar y a dar su contingente y su punto de vista, cómo mejorar la calidad educativa en el sector bilingüe de nuestro país. Muy bien. Hay, sin duda, muchos otros temas que conversar esta mañana con el licenciado Bustillos, pero el tiempo nos va a faltar. Pero sí quisiera puntualizar en algo, licenciado Bustillos, porque es necesario. En el tema, por ejemplo, de la infraestructura educativa y el presupuesto de educación. Porque ahí, obviamente, como que hay la percepción de que estarían faltando recursos al presupuesto de la educación cuando vemos este tipo de declaraciones o oímos este tipo de declaraciones en el sentido de que los gobiernos seccionales aporten más bien a la educación, al presupuesto de la educación. Sí, realmente, nosotros vemos que no se está cumpliendo la política del plan decenal. El plan decenal, cuando se aprobó en consulta popular, porque es un mandato de los ecuatorianos y ecuatorianas, ahí se decía que el Estado tiene la obligación, hasta el 2015, de aportar el 0.6% del PIB a educación. Esto significa que en los actuales momentos nosotros deberíamos estar sobre el 6% de inversión en educación, sobre el PIB. Sin embargo, tenemos apenas el 3.9% que eso hace tener muchas falencias en educación y principalmente en infraestructura y entrega de partidas docentes, lo cual nosotros hemos hecho el llamado al Ministerio de Educación de que tiene que solucionarse. Cierto es, alguien decía, necesitamos maestros excelentes en las aulas. Sí, lo hay, pero lamentablemente falta el otro contingente, el otro refuerzo, si vale el término, de que es la infraestructura aulas virtuales como tienen las instituciones del milenio, para que todas las 440 instituciones que tiene Santo Domingo puedan ser similar o una réplica a la famosa institución del milenio que existe aquí en la provincia. Y en el país son 21 instituciones, si no me equivoco, del milenio, que tienen todas las comodidades, la tecnología de punta. Igualmente necesitan las 21.000 instituciones que existen en el país, le hemos dicho al señor presidente. Igual, y los mismos derechos tienen los que estudian en las 21 instituciones del milenio en el país, como también los niños que estudian en 21.000 instituciones públicas en las peores condiciones. Entonces creemos que en esta situación el gobierno sí tiene que responderle al magisterio, tiene que responder a los padres de familia y por supuesto a los jóvenes estudiantes que son los más perjudicados cuando se quejan cada inicio de año de la deficiencia de mobiliario, de la deficiencia de infraestructura y que justamente es algo importante para el avance de la educación en la provincia y en el país. Muy bien. Queremos agradecer al licenciado Milton Bustiños, presidente de la Unión Nacional de Educadores, Núcleo Provincial, por su presencia y por estas opiniones que ha vertido respecto de diversos temas de la educación en la provincia y el país.